Silencio. Todo está en esta boca, los sonidos de la noche, el ritual de árboles deslizando su sombra en la calle húmeda, la ciudad como principio y final inalterables. En mi boca están las verdades de un día, el color tierra mojada de tus ojos y los espejos que rompo cada siete años para evitarnos la dicha. Tengo tantas palabras en mi boca como autos en las rutas de verano, atascados y en temible calma, marchando sin cansancio, casi por inercia, en dirección inequívoca, a estrellarse. Omnívora. Yo me proveo el alimento como otros arrebatan de carne heladeras de licor sótanos. Yo resucito sobras ya masticadas y las envuelvo en papel film para mirarlas en tardes de invierno cuando la falta dicta pena capital y tu silla vacía me descarga sus voltios. Yo me proveo el alimento. A veces no distingo falda de lomo cosido de crudo porque son esas noches en que la ciudad es una isla o una cárcel y cualquier piel es un pasaje, una manta. Alejandra Chinas Nord ¿Qué pasa? Gracias.